vean allá no lo van a desafar porque me cae allá están tres miren qué bonitas sigue la continuación de este vídeo porque ya me encantó este lindo lugar y también bueno y ahorita anda con los pies listos con Gina anda vos pues ay dios yo ando turistiano no ando buscando no hay dan dice night in se barrancar ese gran cosón ahí se tapa el río miren ese es el oro perico como van a ser pericos así ayer ay mira yo se balancean mira ayer le están jugando mira mira de los cuatro ahí cuatro hay columpiándose ahí ahí tienen para guindarse está en esa cosita ay yo quiero y mira el sol esto solitario mira esa agua ves no está nada contaminada miren que guardan clarita está tan adicta de un chapuzón jelly no puede producir está bien helada viera ah que me dice la piba ya 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 la primera vez conociendo va a cada vez que vemos el albodorrio de ella y solo el albodorrio y nada más a conocer nada de ningún lado mira porque venga a comer los pájaros vean ajá y los novios felices de la vida ay mira una foto aquí vean parece vean dany la voz con este bello recorrido hablan quien no le vayan a hablar porque dice que no hay que hablarle que le vas a decir y lo peor es que los pájaros van a ir a hablar de allá cuando va yo le voy a ayudar ¿qué onda el viento? le voy a decir yo y cuando llegue belleza miren los colores van miren que lindo que le dijo ah es que ellos son loros por eso están hablando que le digo que que hola 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 mira que lo voy a decir si tremenda oiga la tiene una risa de la gui ya se cancha oítele 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 a blanquita habla a blanquita de gui ahí viene salva ay ahí me salva tu marido Juan dile para encantar a tu marido Juan por eso quería Ariel el loro mira de Mayra panchita pancho dile panchona pancho dile ay no ay no ay no ay yo quiero entenderlo pero no lo entiendo pegame fuerte dijo ay que fierro ella como que ya estaba vieja que no le entiende lo que dice me dijiste vieja cállate Lola cállate Lola ella es la más agradadora eso ha sido lo mejor de todos aquello es muy callazo es que aquello es la guacamaya obviamente que no se les habla dicen pero como huele de raro aquí por él le huele a su cara y como huele a su cara no hombre ¿cómo se llama? Juana ahí estaba la parte de Andy seguimos aquí doña Juana su perico se comió al pollo no 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 es que ellas no son chismosas ellas son de las señoras que se ponen a chismosear ahí de toda la gente mira pero imagínate que hay tantos pájaros el muro al porte de mi mami ve y ese verdillo también se mira bien lindo si estaba bonito aquí va ay guacamayos con pico grande tucanes tucanes mire que chulo el amarillito que está ahí ellos no van mire este que está aquí ve es el que sale en blue hola fíjese que doña Juana nos mandaba a preguntarle ¿cómo estaba? se hizo popo no le cae viendo a doña Juana verdad qué bello mire yo como mírame mira aquel bien y el otro que está ahí qué color bonito ahorita hola Silverio ay así Juan Rigo ve ay ay no estés triste ay 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 ricardito mira la meliaca y le pones el alo ay es que le pesa el pico ah que la meliaca tantea por el clarito para que salga la foto real miren que no salga con con ajá ay te pesa verdejito te pesa mucho parecido ay como me hice miren ay miranda suelta ay aquí a jaula es donde están las cámaras baños para guacamayos dice yo pensé que aquí decía baños para delgaditas y gorditas es que no hombre eso es de tres para hombre y mujer pero el hombre parece mujer delgadita y la mujer parece mujer gordita dime por qué está un búho un búho don gerardo don gerardo ay que chulo tu poncho me gusta tu poncho ese bigote del don furgencio está un poquito largo no hay reconsagración don furgencio no se enoja hombre don furges furges nos vemos tápese bien oye le va a dar frío don furgen nos vemos que chulo y el de carros allá mira que bonito de plástico oh para meter cabe la peli y cabe la melisa junta ajá no el búho se orinó don furgencio tiene bigote muy largo vieras ay ya uy me va a dar mando amistad amigo parejito ya pónale pónale con esas hacen tú y tú Tito se llama Tito 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 con que tú era máscara la carita ay no durmidos hay así duermen sí corran corran que montón de sol la cama hola 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 tan amable hola 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 ay no ay no ay no ay no ay no como atado ay no aquí a la chiflade atado a la chiflade me gusta tu corocho chiflade hola 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 que ojazos la chiflade a la chiflade hola ay como chiflade hola 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 ¿Le gustó? ¿Oís? Hablale a Dani. Hola. 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 Vamos a dormir. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. 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 Ay. Adiós. ¿Cómo te llamas? Jazz. Jazz. Así se vuelan desde la ropa. Así se vuelan. a ella le encanta andar así yo agua quiero y no trajimos ni agua, que bonita vámonos ya la salida ya, ella nos dejó de la salida no leo? aquí ven vean que belleza he visto esto fue lo que vimos, ay que cabreza mami la vista la comida? si, bueno mientes eso es todo por hoy aquí les dejamos estos videos que les bendiga y volvemos a la próxima